Te digo claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede amor Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se puede amor Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Sácalo, malo, malo, no digas paro, paro, vale la pena mi amor, la pena mi amor No hay fronteras, eras, será lo que tú quieras, lo que tú quieras amor, se puede amor Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol